Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenos días. Estoy comenzando la semana haciéndome una mascarilla que les quiero decir que si ustedes lo hacen por una semana completa van a ver los beneficios y los resultados que la piel les va a responder. En este caso por esta semana todas las mañanas me voy a estar aplicando el yogur descremado solamente, yogur descremado 0% y como les digo lo que hago yo es que apenas yo me levanto me lavo la cara como es normal para limpiarme todo lo que la noche pues me ha dado en mi cutis. Que ustedes ya saben que es, que es muy importante limpiarse apenas se levanten la cara o lavársela con el jabón o con lo que ustedes tengan, me entienden, para su tipo de cutis. Pero entonces yo lo que hago es que por una semana opto por aplicarme una sola mascarilla, como se dice en este caso es la de yogur. Mañana martes vuelvo y me aplico otra vez la mascarilla de yogur, como les digo, por la mañana me la dejo actuar hasta que se seque y así mismo ya después utilizo mi crema de día y después me pongo el protector solar. Acuérdense que es muy importante el protector solar porque como les digo el yogur aparte de que nos brinda tantos beneficios nos ayuda también a eliminar manchas, nos ayuda a eliminar pecas y como se dice es bueno echarse el protector solar para que así nos proteja de los rayos del sol que entran por el sol acá atrás. Que aunque estemos aquí debajo del techo el sol, los rayos del sol no dejan de meterse por las cendijas como se dice. Entonces hagan esto, aplíquenselo en toda la cara, en los párpados, lo dejan actuar hasta que se seque. Ustedes saben que cuando el yogur se seca, este, tiende como a piel quedar templada. Es muy importante. Esto lo que yo cogí fue solamente la cantidad para la cara que utilicé. En este caso voy a coger otro poquito de aquí que me faltó y lo voy a aplicar en todo alrededor de los labios. Entonces este es el comenzar de mi semana. Claro que les voy a subir otros videos, pero para que ustedes empiecen desde el lunes, puede ser que empiecen desde el domingo, pero tiene que ser una semana completa, aplicándose el yogur todos los días sin parar. ¿Ya? Y eso es todo lo que les recomiendo. Igual se lo pueden aplicar en el cuello, pueden ir bajando hasta la zona B del descote. Si ustedes están en su casa como yo, yo lo que hago ahorita es que me lo voy a aplicar en todo el borde del descote. Entonces esta parte, me quito la blusa, me la, me, o sea, me lo tengo que quitar y dejarme un estraple para que no se me manche. Entonces este, otro por untarme en toda esta parte, que yo lo haría ahora, pero pues mejor lo hago aquí después yo. Así mi gente que, si ustedes quieren se aplican una segunda capa, para que les quede mucho más concentrado. Y como verán, este, los resultados van a ser esplendorosos. Esto es lo que yo hago. Una vez al mes, opto por una sola mascarilla, toda la semana, los siete días. Pero tiene que ser por las mañanas, apenas se levanten. Y después otra semana, opto por otra mascarilla. Que después les estaré como siguiendo una rutina, para que ustedes vean. Y sigan viendo mis cuidados de la piel. Así mis amiguitas, que regresamos y ya les digo que es lo que voy a utilizar después de que se me seque la mascarilla y pase el tiempo limitado. Bueno, ya me la voy a remover. De todo lo más quiero recordarles algo. Esta mascarilla, este, la pueden usar todos los tipos de cutis. En verdad, por eso es un solo ingrediente. Porque a cada tipo de cutis le va a brindar un beneficio especial. O sea, no me quiero extender mucho, pero ya les he hablado mucho acerca del yogur descremado. Del por qué lo uso, por qué es tan importante. Y los beneficios que provee, que se pueden mezclar con otros productos, con otros ingredientes. Lo otro, que este, les quiero decir, que esperen que se seque bien. Para que la piel pueda absorber todos sus nutrientes y todas sus proteínas esenciales, sus ácidos grasos, en fin. Yo estoy un poco tensa. Bueno, mis amiguitas, quiero decirles que las quiero mucho. Que les agradezco mucho por su cariño, por su atención para mí. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Guatemala, que en verdad estoy muy triste por todo lo sucedido. Que estoy con ellos. A toda la gente de Puerto Rico, que también están pasando muy difícil, en verdad. Y pues, me duele mucho lo que pasa en otros países. En verdad, sufren mucho. A veces personas inocentes, pero esa es la vía, así es la naturaleza. También quiero decirles que los quiero mucho, las quiero mucho. Y que quiero mandarle un saludo también a mi tierra colombiana, a toda Sudamérica, todos los países latinos. Que en verdad, gracias, gracias, me refiero al mundo entero, gracias por estar en mi canal. Un saludo muy especial. Quiero mandarle en este momento, por aquí, tengo a la señora, un momentito. Se llama Milena Serrano, amiguita colombiana. Le mando un saludo en especial. Gracias por verme. Y recuerden que la quiero mucho y a toda mi gente de mi tierra colombiana. Así que me la voy a sacar la mascarilla y ya regreso con ustedes. Bueno, ya regrese con ustedes. Ya me saqué la mascarilla. Como les digo, traten de secarse la piel así con delicadeza. No traten de estirarla mucho. No traten de forzar ni presionar mucho. Para que la piel no se lastime y así no les cause como si se hicieron inflamaciones. O que cualquier imperfección en la piel. Acuérdense que la piel del cutis es muy delicada. Y pues, tiene que tratarla con mucho cariño y respeto. Porque si no, ella la va a irrespetar. Dándoles, como se dice, imperfecciones que ustedes no van a desear. Bueno, una vez que ya me la he secado. Esta es mi rutina por las mañanas. Claro que yo varío. Tono por aplicarme mi tono. Perdón, mi toner. Que es de agua de rosa. Miren, ya se me va a acabar. Ustedes ven. Cuanto hace que la tengo. Lo que hice yo fue que yo le añadí un poquito de agua mineral. Para que me rindiera un poquito más. Ya. Ustedes pueden hacer eso. Le pueden añadir un poquito de agua mineral. Si lo desean. Si no, terminenla y vuelven a hacer otra agua de rositas fresca. Todavía se me conserva. Y la verdad, estoy muy contenta con mi aguita de rosa. No la cambio por otra agua. Que pronto, pues, contenga alcoholes, cosas así. Otros ingredientes. Y me recheque la piel. Bueno, la segunda que voy a hacer. Me voy a aplicarla de aveno. Ustedes saben que esta cremita me gusta mucho. Porque aparte de que ayuda a hidratar la piel. Ayuda, como se dice, a regenerarla. Tiene un protector solar de 30. En este caso, lo único que no me gusta es la pompita. Que apenas uno presiona, sale mucha cantidad. Pero pues con esta cantidad es suficiente para mi cutis. Y lo que hago es que me la difumino bien en toda la cara. Para que así pueda absorberlo. Lo más importante que ustedes tienen a hacer. Es que cada vez que se apliquen una crema. Sepan utilizar estos dedos. Y no le hagan tampoco mucha presión al cutis. Aquí parece ser que yo le estoy haciendo presión. Pero nada, en absoluto. Yo presiono son mis manos, mis dedos. Pero no lo hago contra la piel. ¿Ya? Entonces. Hagan su masajito. Lo hago rapidito. Pero ya ustedes en su casa. Háganlo con más tranquilidad. Para que la crema soba. Oto por echarme otra pompita. Mira la cantidad que bota. Esta me la voy a aplicar en el cuello. Háganlo hacia arriba. Porque si ustedes lo hacen hacia abajo. Lo que hacen es que descuelgan la piel. Y hacen que la piel se vuelva flácida. Y se recargue hacia abajo. Entonces. Traten de hacer la manipulación hacia arriba. Y después. Se siguen pasando así. ¿Ya? Y después se lo pasan en el pecho. Se echan más. Si han utilizado por ejemplo la mascarilla. En el pecho. En el discote. Tienen que echarse igual. Ahí. Para que les hidrate. Bueno mis amiguitas. Eso es todo por hoy. Esta es la rutina que yo empecé hoy. Les recuerdo. Empiécenla desde mañana. Hoy no. Porque ya hoy la comencé. Y entonces. Quiero que la sigan conmigo. Acuérdense. Si es el martes. Mañana que van a comenzar. Ya. Son siete días. Que tiene la semana. Entonces. Tienen que ser. Estables. Todos los días. Por la mañana. Las personas que pueden. Mañana volvirse la hacen. Pasado mañana. Volvirse la hacen. El mismo proceso. ¿Ya? Para que así puedan ver buenos resultados. Además. Quiero decirles. Que pues. Las amas de casa. Y las personas que se dedican mucho. A cuidarse la piel. Que tienen esa paciencia. Tienen esa perseverancia. Esto les funciona muy bien. Pero para las personas. Sea mujeres. Sea nombres. Bueno. Los hombres. Los aparto. Porque los hombres de verdad. Muy poco hacen esto. Y los que lo hacen. Pues me. Lo felicito. Pero en verdad. Este. Eh. Las personas que. No tienen paciencia. Estoy usando este. Ya saben. Que no tienen paciencia. O tan por usar productos. Ya que están. Ya listos para aplicarse. O tan por aplicarse cremas. En fin. Entonces. Es por el tiempo. Que a veces las personas. También no tienen. De levantarse por la mañana. Y hacer este régimen. De cuidado de la piel. Pero como yo estoy aquí. En mi casa. Todas las mañanas. En verdad. Soy una ama de casa. Dedicada. A mi hogar. A mi canal de YouTube. A ustedes. Entonces. Tengo la facilidad de hacerlo. Pero si lo. Si lo pueden hacer. Háganlo. Háganlo. Que yo sé que les va a gustar mucho. Yo ahorita. Una vez que me apliqué. Esta. Yo voy a recargar más la piel. Con protector solar. Que. Como le digo. Voy a cocinar. Desde día. Entonces. Para mí. Muy importante. El protector solar. Otro por aplicarme esta. Como les digo. Lo que hago es un poquito. Nomás así. Porque esto es un protector solar. De 70. O sea. Le voy a añadir más protección a mi piel. El otro protector es más bien leve. Pero pues a mí no me convence mucho. Yo creo que. Me gusta más. Como aplicarme mucho protector solar. Y más cuando voy a cocinar. Voy a salvador las luces. Voy a. O sea. Voy a coger calor. Entonces. Me gusta mucho usar mi protector solar. Ya. Para que así. Pues mi piel se proteja más. Dentro de cuatro horas. Vuelvo y me aplico protector solar. Si no voy a salir. Entonces ya. Por el día de hoy. Es todo lo que voy a hacer. Ya por la noche. Pues ya viene otra función. Así que pues eso es todo. Este es uno de mis secreticos más. Para mantener la piel sanita. Mantener una piel. Como si se saludable. No interesa las imperfecciones que ustedes tengan. Sea grandes o sean pequeñas. Pero aceptensela. Tales como son. Solamente no dejen que se extiendan malos problemas. Y las afecciones en la piel. Bueno. Muchas gracias a todos. Les mando muchos besos. Feliz día. Y comiencen desde mañana. A hacerse este tratamiento. Y verdad. Me lo dejan en la. En los mensajes. Que tal les pareció. No dejen de suscribirse a mi canal. Y recuerden. Apóyeme. Y compartan mis videos. Con toda su gente. Con sus amiguitas. Sus abuelitas. Mamitas. Bellas. Todo. Para que se cuiden. Esa cara bella. Y a los sobres. También se las recomiendo mucho. Esta mascarilla. Que también les va a beneficiar mucho. Así que pues. Espero. Verlos esta semana. Con otro videito. Este es el video. Que voy a hacer por esta semana. De mi rutina. Todos los días. Por 7 días. Una semana. Los otros videos. Que les voy a subir. Van a ser diferentes. Así que. Gracias a todos. Besos. Y feliz. 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 Mucha felicidad para todos. Que Dios los bendiga.